Anda, alegrame el día. ¿Me hablas a mí? ¿Eh? ¿Me hablas a mí? ¿Me hablas a mí, pedazo de cabrón? ¿Eh? ¿Es a mí, eh? ¡Wow, wow, wow! ¿Me estás hablando? Este maricón me está hablando a mí, tíos. ¡Me habla a mí! ¡No quiero que te dirijas a mí, tío! ¡No quiero que te dirijas a mí, tíos! 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 ¿Dónde están los otros? 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 ¿Dónde están los otros?